Música Analizar la saturación ambiental de Tiltil, particularmente a la luz de la próxima instalación de un centro de gestión de residuos industriales, fue el objeto de la convocatoria de la Comisión de Medio Ambiente, que contó con la participación de Juan Cristóbal Moscoso, director ejecutivo subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental CEA. Moscoso entregó a los legisladores hitos del proceso de calificación ambiental, así como de la posterior reclamación de la comunidad ante tribunales y ante el Consejo de Ministros, que fue desestimada en el primer semestre de este año, dando luz verde al proyecto. Luego, el titular del CEA detalló aspectos del proyecto, el impacto que debería producir en la zona y algunas de las medidas de mitigación emprendidas, en particular, las referidas al uso del suelo y a la zona de exclusión arqueológica. Pese a lo anterior, diputados de todos los sectores fueron críticos con el accionar del CEA y no dudaron en cuestionar el peso de la resolución de calificación ambiental, como graficaron al término de la sesión Gabriel Silver y Cristina Girardi. Mientras más explicaciones se dan, queda al desnudo lo precario de las condiciones técnicas en que fue aprobado este proyecto. A nuestro juicio no es menor que no fue considerado para nada el tema del transporte y simplemente señale que esto va a quedar entregado a terceros, cuando el corazón del proyecto y esa relación con los residuos peligrosos que van a ser transportados por todo el país para llegar a Tiltil con muy pocos estándares o prácticamente nulos para su aprobación, porque ese simplemente se realizará por otra persona que desconocemos cómo y en qué forma y qué estándares de seguridad va a trasladar obviamente esto. Por ende, habla de lo ligero del servicio de evaluación ambiental a la hora de aprobar este proyecto. Y lo segundo, como he señalado, tampoco se evaluó el impacto sinérgico. Simplemente un proyecto de manera aislada y no la sumatoria de todos los proyectos respecto de la cuenca hidrográfica, del mismo suelo, del mismo aire efectivamente en la zona. Aquí hubo ligereza, aquí simplemente se condenó a los vecinos dado el plan regulador en el cual ellos vivían. De verdad, muy poco cucioso el servicio de evaluación ambiental. El transporte, que es una parte consustancial al proyecto que fue aprobado, no se evaluó. Se evaluó solo a nivel de la región metropolitana. ¿Y qué se evaluó? No se evaluó el transporte de residuos peligrosos en camiones. Se evaluó el tráfico de camiones y la emisión de... O sea, ¿cómo levantan polvo por la circulación? O sea, ya a mí me parece que es una aberración. Los proyectos, de acuerdo a la ley, no se pueden fraccionar. Ellos dijeron que no lo habían fraccionado, que habían evaluado el tema del transporte, pero evaluaron el transporte aquí en la región metropolitana. No la circulación de todos los residuos peligrosos por todo el país. Entonces, a mí claramente eso me parece una bofetada, un insulto. Y yo le dije al director del servicio que cree que nosotros somos estúpidos. Y que nos trata de estúpidos. Y que nos vamos a tragar un tema como es. A mí me parece que este tipo de declaraciones de una autoridad ambiental son tan vergonzosas que no merecen ni siquiera declararse. Mejor que no venga. El intendente metropolitano Claudio Rego, quien se excusó de asistir a la sesión, también fue objeto de críticas. Para el diputado Leopoldo Pérez, la autoridad debe explicar su actuación, especialmente considerando sus últimas declaraciones ante la prensa. El señor intendente, con posterioridad a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, y él dando su aprobación a este proyecto, dice la prensa, nos detenemos por la prensa, de que efectivamente hay que hacer una amplificación al plano regulador machutano, porque efectivamente Tiltil es una zona de castigo, una zona saturada, y que debiera ser modificada, objeto de que no se vayan a instalar nuevas actividades económicas de carácter contaminante y que afecten la calidad de vida de los habitantes de Tiltil. Razón por la cual fue invitado y no concurrió. Y yo creo que es él que tiene que dar más explicaciones que el Servicio de Evaluación ambiental que hoy día está presente en la comisión. Por lo tanto, yo espero que el señor intendente venga, y con muy buenas razones, a explicar a esta comisión por qué ese cambio de visión, antes de la aprobación del proyecto y con posterioridad a la aprobación del proyecto, una vez que la ciudadanía se levantó, recibió los apoyos ciudadanos, incluso la propia Presidenta de la República estuvo de acuerdo en que efectivamente eso es un castigo para la comuna de Tiltil y no un beneficio. Justamente en línea con lo anterior, la comisión acordó en forma unánime reiterar la invitación al intendente Orrego, fijando como nueva tentativa la sesión del miércoles 23 de agosto.